Esta nota, esta entrevista con una de las tantas mamá líder de la Liga de Leche Argentina en Córdoba. Esta institución justamente que promueve y protege la lactancia materna. Se trata de Viviana Lorenzo, quien está en contacto con Punta LAM para hablar de este tema que tiene que ver de los beneficios de la lactancia materna, de cómo pueden los lugares de trabajo, los espacios públicos, también los organismos, promover la lactancia materna y toda esta cuestión que es muy importante para las mamás y también para los niñitos y niñitas recién nacidos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicas, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Contentos de poder estar charlando con vos. Y bueno, queremos que nos cuentes por qué es importante. Todos los años hacemos a una nota refería a este tema que no implica solamente recordarlo en esta semana de agosto, sino también todo el tiempo. Pero bueno, contanos un poco de cómo están trabajando desde la Liga Argentina. Bueno, la semana de la lactancia está reconocida, digamos, como el festejo es en varias partes del mundo, algunos los hacen en otra época del año, pero en realidad es la semana en donde nos hacemos más visibles, ¿no? Exacto. Porque en realidad todos los que trabajamos en lactancia, acá en Córdoba yo pertenezco a la Liga de la Leche, pero también la Liga de la Leche está dentro de la subcomisión de lactancia materna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces esta semana la usamos como para que los otros nos vean un poco más. Y la que se organice, la que, digamos, siempre trabajamos con un lema que lo saca adelante, digamos, Guava, que es una red global de personas y organizaciones dedicadas a la protección, promoción, apoyo de la lactancia humana en todo el mundo, ¿no? Hablamos de lactancia humana actualizando los términos y no de lactancia materna. Y en este año lo que propone como lema tiene que ver con la ecología, ¿no? Por un planeta saludable. Para un planeta saludable. Y bueno, esto es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? De concientizar a las mamás para que primero trabajen sus derechos y pidan cosas, porque está dentro de lo que nosotros necesitamos hacer. Y bueno, que podamos salir adelante con todo esto, con esta hermosa situación que es amamantar a nuestros hijos. Claro. Viviana, recién, bueno, hacías la descripción sobre lo que es lactancia no materna, sino el hincapié en la lactancia humana, ¿no? Y se sabe de algunos atributos de alguna leche de algunos animales o la falta de la posibilidad de alguna mamá que pueda dar de mamar. Entonces recurre justamente a leche animal. ¿Cuál es el hincapié básicamente de lo que es la lactancia humana y el porqué de ese hincapié que se hace desde la organización? Bueno, en realidad es como, digamos, para poder, nosotras como mamíferas tenemos la leche que necesitan nuestros hijos para amamantar, digamos, para alimentarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada especie tiene la leche específica para su cría. Nosotros creemos que es lactancia humana como para diferenciarnos del resto de los mamíferos. Y lo que sí, no escuché bien lo que vos estabas comentando antes, pero nosotros siempre tenemos que estar luchando con la leche de fórmula, que no está mal la leche de fórmula, porque nosotros consideramos que esto es un medicamento, pero en realidad ponemos la leche de fórmula, los liberómenes como norma, cuando en realidad la norma es lo que sería lo natural, que es la lactancia humana, ¿sí? Entonces, o la lactancia materna. Esto es una decisión personal. Las mujeres, si queremos amamantar o no. El tema es que si no amamantamos, no sabes todo lo que nos perdemos. Viviana, ¿por qué justamente me gustaría profundizar esta idea de que a través de la lactancia podemos hacer un planeta más saludable, que es el lema de este año? Bueno, en realidad, porque dando la teta, para decirlo como lo utilizamos nosotros con los mamás, porque dar la teta nos permite no contaminar el ambiente, porque no vamos a tener ni latas ni cajas para tirar, porque si tomamos leche de fórmula, es leche de vaca en polvo modificada, la leche trae como, digamos, esto de alimentar a los, las vacas tienen que alimentar a su ternero y no darnos la leche a nosotros. Entonces, cuando tratamos así el ganado vacuno, hay una eliminación de dióxido de carbono importante que le evitamos con esto, ¿no? Y había unos números que habían dado en alguna charla, en algún momento, que los voy a leer porque me parecía como esto, ¿no? De que no somos especialistas en ecosistema, pero los números dicen mucho. Para preparar un kilo de leche de fórmula, necesitamos 4.000 litros de agua. Por otro lado, también, digamos, este gas que producen vacas por sus meteorismos, son como el equivalente a sacar de la vía pública 50.000, o sea, la contaminación que van a efectuar estos automóviles, 50.000 a 77.000 autos por año. O sea que tenemos como la posibilidad de defender a nuestro planeta simplemente dándole a ti. Claro. Y en esta evolución, en este acompañamiento que hay, porque hace desde varios años que se viene bregando por la concientización, el acompañamiento a lo que es la lactancia materna, ¿qué es lo que ustedes obtienen como resultado? ¿Observan una mayor adhesión? ¿Hay una resistencia? ¿Indiferencia? ¿50 y 50%? ¿No hubo movimiento? ¿O sí? ¿Hay una progresión? En realidad, cuando las mamás llegan a la liga de la leche, llegan porque tienen alguna necesidad. O sea, en general, puede que la mayoría de las veces el pediatra, que lamentablemente hay muy buenos profesionales en Córdoba, y también hay profesionales que no están capacitados en lactancia materna, entonces la mamá le hace ruido lo que le dice el profesional con lo que ella realmente siente. Entonces, vienen a la liga de la leche predispuestas a realizar un cambio. Nosotros en la liga de la leche las acompañamos y lo que hacemos, transmitimos todos estos conocimientos desde grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son lugares en donde las mamás vienen con sus inquietudes y con una forma horizontal de transmitir los conocimientos, digamos, a las otras mamás que pasaron por esta situación, le van dando como la respuesta a la inquietud que ella trae. Bueno, y ahora en esta pandemia nos agarró con que los grupos no pueden ser presenciales y trabajamos mucho en la virtualidad. Todas las semanas hay un grupo de apoyo en algún lugar de la Argentina que puede unirse cualquier mamá. Después yo les puedo dar el teléfono, o sea, con lo que pasa en mi teléfono, las vamos como direccionando todo el tiempo. Y si no, en la liga de la leche argentina, que es una página que tenemos por Facebook, y liga de la leche Córdoba también. Vamos como acompañando a las madres en este momento como se puede. Viviana, también traigo a colación una actitud que fue reprochable, digamos, que me acuerdo que salió en todos los medios, cuando una policía le pedía a una mamá que estaba amamantando en un espacio público que se retire. A partir de ese hecho puntual, ¿te parece también, como te preguntaba recién Paula, que se tomó mayor conciencia de por qué hay que permitir que las mamás o las personas gestantes puedan justamente amamantar en espacios públicos? Me parece que también, digamos, como que nos ayudó a visibilizar un poco más el tema, pero nosotros estamos en esa lucha constantemente, porque también, digamos, en los lugares, digamos, en los espacios como Facebook, Instagram y demás, tenemos las que nos ayudan y colaboran con nosotros, las que les gusta lo que ponemos y las que no. O sea, esta situación de lucha constante la tenemos siempre. Por eso digo que está bueno que las mujeres internalicen cuáles son sus derechos, ¿no? Porque en realidad, de esa manera, podemos como tratar de que la lactancia la entienda todo el mundo. Y lo que sí me parece que nosotros tenemos como que acompañar desde la capacitación a todos los niveles, porque un empresario que tome a una mujer, en donde todavía tenemos que andar peleando los espacios, ¿no? Tiene que saber que si la mamá está amamantando, va a ser una mamá que va a estar más atenta a su actividad laboral, porque el bebé se va a enfermar menos y porque va a tener como un montón de beneficios, más que contrariedades. Y en cuanto a los lugares de trabajo, pedirle a las mujeres que se vayan haciendo el espacio. Porque hay una ley en donde también nos dice que tenemos que crear estos espacios de lactarios dentro de los lugares de trabajo. Acá en Córdoba, con esto, de algunas empresas que ayudan a sus empleados, tenemos varios casos, y bueno, en lugar de sacarse la leche para una mamá que trabaja, no debe ser el baño, ¿sí? Hubo una campaña hace muchos años en Buenos Aires, de Liga de la Leche, en donde se entró a un lugar público y se le dio un caramelo a cada participante y se le pidió que se lo fuera a comer al baño. Entonces, después se hizo esta aclaración. ¿Por qué las mamás tenemos que ir a sacarnos la leche? Y en ese sentido, también, vamos a lo mismo, ¿no? Mi pregunta iba a eso. ¿Se está generando conciencia por parte de las empresas? Yo creo que hay un acompañamiento más de la cuestión pública, estatal. Familiar también. No, pero digo, dentro del ámbito laboral, hay espacios para la lactancia materna, no se está generando conciencia, pero todavía falta una capacitación, una apertura en la parte privada, en donde se sigue considerando que es tiempo perdido, que es tiempo poco productivo para el jefe, para la jefa, para el empleado, digo, en esta contextualización de trabajo que tenemos y donde nos falta espacio para amamantar todavía. ¿O no? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Sí, en realidad, volvemos a lo mismo, como lo que te decía antes, ¿no? Es como que las mamás necesitamos pedir las cosas, cuando se tendrían que dar naturalmente por derechos. Pero bueno, como está la ley y deben cumplirla y demás, nosotros debemos pedirlo. O sea, nadie te va a dar algo si vos no lo pedís. Entonces, estamos amparadas por nuevas situaciones, nuevas leyes, pero también, seamos honestas, ¿no? Digamos, es cuánta apertura de cabeza hay en todos los temas que están relacionados con el género. Entonces, también en esto tenemos que hacer un trabajo de hormiguita en donde la mamá viene y decirle, mirá, vos tenés derecho, tenés que pedir porque esto se te tiene que dar. Entonces, tanto en el lugar público como en el privado. Y me parece que tu compañera quería hacer referencia a esto. Es como que hay una buena lactancia cuando estamos todos involucrados. Una mamá que sale a hacer las compras a la verdulería de su casa tiene que saber que tiene que ser atendida primero porque en su casa lo está esperando un bebé. Y el verdulero tiene que saber esto. Y también lo tiene que saber el jefe de mi empresa y los políticos creando leyes que nos ayuden y, bueno, situaciones amorosas, ¿no? Yo sé que desde la provincia de Córdoba hay cosas que se están haciendo bien y otras no tanto. Hay algunos programas que promocionan todavía la leche de fórmula y está bien, será para los más grandes. Pero no debemos olvidarnos a los pequeños y a sus mamás. Entonces, hay programas y políticas públicas que no nos están ayudando. O sea, que no solo es en lo privado donde tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir luchando porque en realidad, digo, desde otro punto de vista, ¿por qué existen las ONG? Porque la parte que nos acompaña, que es el Estado, tiene algunos baches. Entonces, nosotros aparecemos ahí. Claro. Muy bien, Viviana, muchísimas gracias por este contacto con Punta la M. Lo que quería decirles es que se metan en nuestra página, Liga de la Leche Argentina, en el Facebook, Liga de la Leche Córdoba y que estamos para cada mamá que necesite y para cada empresario que necesite y para, digamos, para cada problema podemos tener una solución. ¿Puedes recordar la web, Viviana, por favor? Liga de la Leche Argentina y si no, Liga de la Leche Córdoba. Es que uno es página, la de la leche argentina y la otra es un sitio en Facebook. Dale, buenísimo. Después se los paso para que lo puedan poner. Muchas gracias por tu tiempo. Los teléfonos nuestros de cada uno de nosotros, Liga de la Leche Córdoba desde el Facebook, están nuestros teléfonos para que cualquier persona que quiera acercarse y también decirles que nuestro trabajo es voluntario, no cobramos nada por lo que hacemos, pero sí tenemos un lugar en donde se puedan remitir y aquella persona que se siente agradecida por lo que recibió y no sabe cómo hacerlo, puede también hacerlo. Nación por Nación. Muy bien, hasta el 7 de agosto entonces siguen las actividades con esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así que muchas gracias, Viviana, por ayudarnos a tomar atención. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba la mamá líder, ¿sí? De, bueno, esta asociación que representa Córdoba pero que también está en conexión con asociaciones de lactancia materna de todo el país. ¿Cambiamos? Gracias. 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 Gracias.